Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con Meloque y José Mende en lo que sería en mi perfil de Roblox y en el vídeo vamos a hablar un poquito de respecto sobre el tema de la nueva Corblox que ha lanzado Roblox recientemente ya que ustedes saben que el día de ayer y hace un cuanto de 3 horas ya aproximadamente fue subir lo que fue el tema de un YouTube Shorts hablando sobre la nueva Corblox y también el día de ayer había subido un vídeo sobre la nueva Corblox que va a lanzar Roblox recientemente pero sucede y acondense que Roblox ya ha lanzado esta nueva Corblox la cual aquí vemos lo que sería el tema de su trailer que está bastante épico el cual tiene un costo no mayor ni menor a 29.000 Robux sí, así como lo están escuchando, cuesta un total de 29.000 Robux esta nueva Corblox que Roblox está lanzando recientemente aquí vemos justamente lo que sería el tema del caminante de la muerte de Corblox algo chistoso y curioso es que es un paquete clásico es decir, es un paquete hecho al antiguo, no es un paquete RTHO como ya se venían lanzando recientemente en Roblox ya que si vemos aquí tiene los cuerpos normales y ni siquiera tiene animación facial que es algo chistoso, entonces Roblox suele agregar siempre animación facial también algo bastante curioso es que al parecer si te pones solamente el torso del cuerpo literalmente no vas a tener un cuerpo es que no vas a tener torso, así que volvió el torso invisible Roblox que costaba, se acuerdan que fue gratis en un tiempo y ahora lo tenemos a 29.000 Robux, nada barato que son algo de 1.380 soles que sí, la verdad es que dos son los mínimos alcanzan sobrado para convertirlo que sea el tema de esta Corblox pero bueno, en este caso como les menciono este objeto estará disponible solamente hasta el 31 de marzo de este año o sea, hasta el 31 de, hasta el último día del mes de marzo y que pronto se van a estar anunciando nuevas noticias sobre Roblox ok, las que les voy a estar informando en este canal mañana les voy a traer un video bastante importante e interesante lo que tiene que ver con estas próximas noticias así que la campanita con ahí también se suscriban aquí en la campanita y sonando a mi grupo de discos para ejecutar mi ingenio, pero aquí se van a poder estar informados sobre el tema de próximas novedades en el canal de noticias Roblox o también en el canal de este de aquí el cual sería nuevos ítems, ok? pero bueno, en este caso yo espero que les haya gustado este video más que todo informativo y nos vemos hasta la próxima bye